Bien, bien, por suerte hice una buena rehabilitación, pasaron ya cuatro semanitas y siento que me corrí de las prácticas y los partidos de las prácticas de fútbol, me fui sintiendo mejor y creo que estoy en un buen momento. Y vamos a verlo el domingo, seguramente hay que empezar de a poco, de menor a mayor, no volverme loco el domingo con querer, el primer minuto hacer todo, pero creo que fue rápida la recuperación, fue buena, así que estoy bien para afrontar el partido al 100%. Hace ya unas cuantas fechas, yo creo que después del partido de gimnasio en Mendoza nos dio mucha confianza, que venimos mejorando mucho a nivel futbolístico y eso es bueno porque se encuentran respuestas en los ofensivos que están haciendo un muy buen trabajo. Una lástima la lesión de Clavio que fue algo grave, bueno ahora con César que más que nada es por el cuidado seguramente esta semana, el viaje largo, pero bueno, el técnico eligió que Facu sea el otro central y bueno, esperemos hacerlo bien y traernos algo importante de allá. Sí, sí, lo tenemos visto en una cancha chica, ellos de local se hacen fuerte y bueno, vamos a ir con el mismo juego que venimos haciendo a tratar de ganarlo al partido.